Pelé se ha convertido en el vocablo más nuevo de la lengua portuguesa. La nueva palabra considerada gramaticalmente como un adjetivo fue definida así. Algo o alguien que está fuera de lo común. Algo o alguien que en virtud de su calidad, valor o superioridad no puede ser igualado a nada o a nadie. Así como Pelé, considerado el mayor deportista de todos los tiempos, excepcional, incomparable, único. A partir de ahora, los 280 millones de hablantes de portugués podrán decir frases como «Ella es la Pelé del tenis» o «Él es el Pelé de la física cuántica», con todo el respaldo del diccionario. La inclusión de Pelé en el diccionario ha sido el resultado de una campaña impulsada por la Fundación Pelé que recogió 125.000 firmas en Internet en un par de meses. La campaña contó con el apoyo del Santos Club, en el que Pelé jugó la mayor parte de su carrera deportiva y del grupo de comunicación Globo.